¡Suscríbete al canal! Tienes animales, un capibara por ahí Creo que es un capibara, ¿no? Tienes un lobito, un zorro, no sé Y pues eso, hay que pescar El sistema de pesca es muy parecido al de Starry Valley, si no me equivoco Entonces, puede estar muy bonito, tío A mí que me encanta pescar en los videojuegos Me flipa A ver qué nos ofrece Está un poco alto, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué pasó? La tormenta No la pudimos parar ¡Qué linda! Mira, hay un banco de peces allí ¡Eh! Empezamos ya directamente Mochila Continuar el menú principal, ok ¿Hay un botón para correr? No ¿Por qué hay un humano en mi jardín? ¿Dices que te llamas Casey? Te pregunté por qué y no quién eres Si todavía tuviera mis poderes, te echaría de mi jardín inmediatamente La tormenta ha destruido mi jardín y ha echado basura por todo ¿Qué puedo hacer? Piensa, Luna, piensa Mira, humano Si quieres hacerte útil, ayúdame a recoger la basura de la isla Y con la poca magia que me queda, te podré devolver a tu casa ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Recoger Bueno, eso está un poco feo, ¿no? El que te caigas de esa forma Basura A ver Ven a verme de nuevo cuando tengas el resto de las cosas que te pedí Vale, pero ¿cómo? A mí Esto Mmm, parece que lo has hecho bastante bien Toma esto Hoja mágica Ahora puedes vender objetos a Luna Ahora déjame ver lo que puedo hacer Aquí está Hoja flotante Puedes viajar a otras islas Busca Jellybean Ni preguntarle si se encuentra bien después de la tormenta Vive en la isla del este Es un pescador Así que puedes estar segura de que te va a enseñar cómo pescar Lo cual es bueno porque si quieres mi ayuda Necesitaré muchos peces Habla con Jellybean A ver, pescar No puedo, necesitas una caña Vale Este es Jellybean, ¿no? Basura Por fin te has despertado, muchacha Eso era la tormenta más grande del siglo Ya te digo Dices que Luna te envió para preguntarme cómo estoy Le puedes decir que estoy tan fuerte como siempre Esto es para ti, pequeña Me ha salvado la vida muchas veces Ahora es toda tuya Tan, tan, tan Tan, 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 tan ¿A qué esperas, camarada? La cena de Luna no se pescará sola Ah, y dirá que el viejo Jellybean está de maravilla con todos los peces que la tormenta ha traído A ver ¿Dónde miraba yo? Vale, simplemente tengo basura y ya está Modo de pesca Desafiante o relajante Para jugadores que desean un desafío de vez en cuando Debes controlar la barra y mantenerla cerca del pez para atraparlo Vale Para jugadores que prefieren una experiencia relajante Debes enrollar el sedal cuando el pez esté tranquilo y dejarlo cuando se agita O el sedal se romperá El modo de pesca se puede cambiar en cualquier momento Es desafiante ¿Cómo? ¿Pero cómo mantengo la barra? No sé Ah, vale Vale, es como Star Divali Igual, es igual que Star Divali ¡Un Guppi! ¡He pescado un Guppi! Es igual que Star Divali, eh Ah, pero El pez se mueve Se mueve igual siempre O sea, se mueve a la misma velocidad siempre Eh, logro bloqueado ¿Anything else? Estoy pescando siempre el mismo Si pesco otro Guppi me voy, eh Vale ¡Eh, momento! No, no sé qué le he dado Gracias por ayudar a Luna Tiene un carácter espinoso como un pez globo Pero con buenas intenciones, está seguro Hablando de buenas intenciones Mi estómago hace más ruido que la tormenta ¿Podrías traerme unas macarelas? Así practicarás un poco el arte de pescar Primera pesca Pez Más tres La cena de Jelly Bean Macarela ¿Dónde coño consigo macarelas? Recoger Basura Vamos a recoger toda la mierda aquí por aquí No quiero que haya mierda en mis islas Full Guppies, eh Perdón Estoy probando botones Tarea Entregar Un momento, no sé qué le he dado Ahora que estás despierta Necesito que me ayudes a recoger los trozos de madera dispersos por el arcipiélago Puedes comenzar por las islas alrededor de esta No sé cuánto puedes ayudar con tus pequeñas manos Pero pienso que será bastante fácil Vale Así que Jelly Bean está bien Tal como esperaba Y parece que traes pescado Muy bien Las necesitaré para recuperar mi magia Los otros espíritus de mi jardín también En cuanto a mi jardín Después de la tormenta Ni siquiera aparece un jardín Bolsa de semillas Ahora puedes decorar el jardín Aún podemos restaurarlo Toma, humano Es mi mágica bolsa de semillas ¿Es una buena persona que sí? Las personas buenas ayudan a los que necesitan ayuda Y yo necesito tu ayuda Ahora mismo Estoy segura de que eres capaz de hacer la vida al jardín de nuevo Puedes empezar plantando estas espadañas Me gustaría ver tres de sus semillas ¿Cómo lo hago? Ah, aquí España pequeña Plantera Repetir Un momento Ah, pero no me quedan Las hojas son como el dinero, ¿no? Ok, la basura se la vendes a él Mochila llena A ver Recoger No, recoger no Déjalo ahí plantadillo, ¿no? Vender ¡Olé! Soy rico Espadaña Ah, la pequeña Sí, espérate Hay que recogerla La pequeña Semilla de espadaña ¡Ah, vale! Que los plantes te da una semilla A ver De vez en cuando vas y lo recoges, ¿no? Ya está, ¿no? Es verdad que a veces dudo de ti Pero parece que realizas mis tareas muy bien Te mereces un poco de elogio Gracias Deberías buscar los otros espíritus del jardín Visita el faro en el este para quitar la niebla Necesitarás esta llave para... ¿Dónde está mi llave? La tormenta no solo tuvo que destruir mi jardín Pero también llevarse mi llave Hay que ir al faro, ¿eh? ¿Habrá un mapa? Ah, mira, las misiones son aquí Luna, Jelly Bean Claro, y habrá muchos más NPCs, ¿no? ¡Ey! Aquí puedo pescar algo nuevo Ahí va Este es muy distinto, ¿eh? El sistema de pesca es un copio de esta rival, ¿eh? Aunque Graveyard Keeper utiliza uno muy similar también Hermano Me está costando la vida Pez Pan Este es distinto, ¿eh? Dios, qué lento crece la barra ¿Podrás mejorarla? Supongo que sí, ¿no? ¿Podrás mejorar tu caña? Yo espero que sí El tamaño de la barra La velocidad Zapatilla A ver, vamos a ver con él Manija Carrete Caña Anilla Se da el gancho Puedes mejorar todo ¿Cómo estoy despacio? 6 de 12 Vale El faro Hay muchos árboles muertos aquí, ¿eh? Y por allí no puedo ir, ¿verdad? Por la niebla Basura No tengo hueco ya Está cerrado ¿Qué coño? ¿Qué es esto, monos? ¿El faro estaba cerrado? Vaya fastidio Tendremos que esperar Algunos de mis amigos han venido a visitar el jardín justo ahora Son comerciantes de unas tierras muy lejanas que venden de todo Seguro que tienen unas llaves que funcionarán A ver ¿Un humano de verdad? ¡Qué guay! Somos los tres monos queteros ¿Eres amiga de Luna? Cuando hemos visto esa terrible tormenta Hemos navegado aquí tan rápido como pudimos Pero, bueno Nos hemos perdido Dos veces Tres veces Vale, tres veces Y también nos hemos comido todo lo que teníamos Así que ¿Nos podrías traer unos plátanos? ¿Y dónde consigo yo unos putos plátanos? A ver ¿Puedo mejorar la caña ahora? Uh Qué poco le cae al carreta A ver, manija Mejorar la manija que hace Este pez es nuevo, ¿eh? Creo Pez gato Pez gato Este es Guppy, ¿no? Vale ¿Cómo consigo plátanos? ¿Alguien me explica? Ah Hay que plantarlo Hay que plantarlo, ¿verdad? Vale Vale, pero mira Tengo el espacio justo Para limpiar toda esta isla Ala ¿Qué ha pasado? Recoge basura en las islas Tres de tres Vale, ya está Supongo que el plátano Tengo que plantarlo Platanera Más 30 cada 45 segundos Ah Vale Un loto Casita de capibaras Uy, qué bonito No puedo recoger esto Excelente Las aguas ya parecen mucho más limpias Pero nos queda mucho trabajo para hacer También necesitamos restaurar las plantas del jardín Sin ellas ni siquiera puedo llamar a este sitio un jardín Vale, entonces Puedo plantar una platanera Ah, pero en esta isla no puedo, ¿no? En esta isla no puedo Tengo que plantarla en otra ¿Aquí puedo plantarte una platanera? No, porque esto es Dios mío, esto es piedra No puedo plantar aquí Bueno, pero espérate Puedo mejorar la caña, ¿eh? El carrete Supongo que con el carrete recojo más rápido los peces, ¿verdad? Este pez es distinto, creo La madre que lo parió Pez pan Ah, ese es el de antes Vale, va a recoger toda la basura Tengo que ver dónde poner la platanera, tío Ahora, yo imagino 180, claro No puedo plantarlo ahora Pero puedo plantar otra espadaña de estas A ver si me sale un pez diferente Siguiente Pez dorado ¿Qué rápido lo he pillado? ¿Qué coño es esto, gente? ¿Cómo pillo eso, coño? Que no puedo Vale Tetraneón Logro es bloqueado A feel for the real ¿Qué logro es ese? Vale Captura cada pez en cada punto de estos Semillas, semillas Aquí me faltan dos Este es guppy otra vez Está pesado el guppy, ¿eh? Vale Este es nuevo, ¿eh? Este creo que es nuevo Piscardo Me falta el tercero Otra vez guppy No, este no es guppy Este no es guppy, ¿eh? Este es nuevo Macarela Este es el que me pide ¿Macarela? Bien Me pedían dos macarelas Ahí está Entregar Macarelas frescas Te agradezco mucho, muchacha La tormenta nos ha puesto a todos de mal humor Nos hemos forzado mucho para pasarla Para pararla Pero fue inútil Bueno, fue fútil Pero si no fuera por la tormenta No estaría comiendo unas deliciosas macarelas ahora mismo Excursión de pesca, ¿eh? Bien, muchacha Te has calentado Pero ahora hay que ponerse serio En cuanto a la pesca Mi primer desafío para ti será fácil Atrápame dos piscardos Seguro que lo harás bien Tengo uno, ¿no? Ah, no Lo vendí Vale Necesito la La platanera Me falta uno para Para la platanera Bueno Pez gatito Está la macarela, ¿no? Joder, qué difícil, tío Vale Con eso tengo ya para la platanera, ¿eh? Que supongo que lo plantaré en la isla de la izquierda ¿Verdad? ¿Puedo correr? Estaré bien Estaré bien correr, tío Ahí va ¿Esto qué es? Ah, supongo que es la cámara, ¿no? Que la muevo así Sí Pues aquí voy a plantar la platanera ¡Pum! Aquí mismo, ¿no? Y la platanera me da Más 30 cada 45 segundos Y ahí, mientras tanto Hay que grindear, ¿eh? O sea, hay que farmear Vale, piscardos Veo que has vuelto con los picardos El capitán Jelly Bean está muy contento Ya que es casi tiempo para el almuerzo ¿Sabes cuándo era la última vez que he comido? Pues durante el desayuno Vale Pues un de pescados Los peces que me has traído han sido muy jugosos Así que me gustan Esta vez quiero que algo más carbohidratos Como mi amigo Nigel los llama Me refiero a algo como un pez pan ¿Nunca antes has visto un pez pan? Voy a daros verás Atrápame dos A ver Oh, los plátanos ¿Puedo recogerlos aquí? No Tengo que bajarme aquí Pum ¿Qué otros árboles hay? Aguacate Cocotero Guayabo Mira, tomate Piña Limón Árbol de pomelo Casita capibara Te ayudan a recoger recursos del agua ¿Podemos ahorrar para esto? Sandías Trempos para cangrejos Flor de loto Una flor de loto por ahí random Venga, irme nuevo Cuando tengas el resto de las cosas que te pedí ¿Cuánto me pedían estos cabrones? Uno Ah, me pedí Joder Vale Bueno, lo estoy grabando Tengo audio, sí, ¿no? Zapatilla Dorado El pan es aquí, ¿eh? En este banco Eh, ¿perdona? ¿Cómo hago esto? No, se les ha ido la olla, ¿eh? Se les fue la olla completamente con eso ¿Este es el pespán? Se, falta uno Ah, mochila llena Sí, pero si lo vendo ahora estoy fuck it, ¿no? Porque tengo que volver a pescarlo ¿Tengo que volver a pescarlo? Recoger esto Recoger esto Recoger esto Mira, florecita que bonita Se envía de loto Y plátanos Ah, vale Intuyo Quizá los objetos de misión Mira, pezpan Uno de dos Los objetos de misión se mantienen ¿No? Aunque plátanos pone aquí uno Uno de seis Ah, porque se lo puedes dar, ¿no? A ver Se lo das y te cuenta, ¿no? Sí, vale Qué divertido es este juego, tío Creo que voy a echarle muchas horas a esto, ¿eh? Es que a mí los juegos de pescar A mí el minijuego de pescar en los videojuegos me encanta, tío De verdad Me flipa Tetraneón Vaya nombre A ver si he pillado el ritmo Ahora Es que va mucho más rápido que yo Va más rápido de lo que puede ir mi barra ¿Sabes? Es muy complicado Qué horrible esto Vale Estos peces súper complicados de pillar Es lo único que no me gusta del juego Lo único, ¿eh? Por ahora Vale Me falta un pan Dame un pezpan, coño Ahí está Gotcha, bitch Mira qué grande pesca Gracias por los peces, Casey ¿Alguna vez has visto otros peces raros? Hace mucho tiempo me peleé con un koi gigante Era como unos 15 metros de longitud Brillante Con escalas doradas Casey, ¿me estás escuchando? ¿Dónde te vas? Cuando era más joven Tenía un pez dorado como mascota Le llamaba Moby Dick Quería tener una mascota otra vez ¿Me podrías tener atrapar dos pezitos dorados? Yo te traigo lo que tú quieras, bebé 10 de 12 Vale Supongo que pondré un par de plataneras más, ¿verdad? No tengo ya Me acabo de hinchar ¿Qué puedo poner? Almeja de perlas 20 cada 40 segundos Trampa de cangrejos Voy a poner otra platanera ¿Te puedo casar y matar a ti? No Vale, este me debería dar plátanos dentro de poco Ahí está Me está gustando mucho este juego, tío Mucho Espérate Que quería un dorado, ¿no? A ver si sale ¿Será este? Es el zapatilla El pocho es el que no se mueve Es el zapatilla ¿Otra zapatilla? Joder, doble zapatilla, coño Este es un dorado, creo Por la forma de moverse Creo que es el dorado Ah, no, el pan Bueno Dame el dorado, bitch Otro zapatilla Espérate ¿Es aquí el dorado? Sí, aquí Supongo que el juego no debe ser muy largo, ¿no? Porque por lo que veo La cabaña de los capibaras y tal Es lo último que puedes construir Aunque había una opción más O sea, como un menú más Bueno, me vas a dar el puto pez dorado, hermano ¿Te hago un esquema, coño? Este es otro pan, creo Y me van tus muertos Ah, este es el dorado El que se mueve así Que es una fumada De capturar esto Ah, el tetra ¿Me los han dado todos? Menos el dorado Me acabo de hinchar Eh... Sandía ¿Esto que va en el agua? Ah, pues sí Toma Eh, y plátanos Me faltan dos Estos de aquí Pues ya estaría, ¿no? Supongo que los monos Me darán la llave Del faro Quiero ver ¿Qué hay en el faro, eh? Antes de cerrar el episodio ¿Hacemos una serie? Me está encantado Este juego, eh Ahí está El potasio sagrado Muchas gracias Estos serán suficientes Para volver a casa Viviremos para siempre Cálmate Te llamas Casey, ¿verdad? Llave del faro Visita el faro Para quitar la niebla Ni me imagino Donde estaríamos sin tu ayuda Aquí está la llave Te la mereces ¡Viva Casey! Nuestra salvadora A ver Sandía ¿Cuánto me dan por la sandía? 40 era 40 Olé Vale, quiero ver lo del faro ¿Quieres mejorar el faro para quitar la niebla? 250 Bueno, hagámoslo Dame el dorado, por favor Me gustaría ampliar la barra, tío La barrita esta de pesca Que sea un poco más amplia, eh Porque la hitbox, además Solo aumenta cuando el pez está en el centro ¿Sabes? En los bordes no aumenta ¿Ves? Mira Yo lo muevo aquí ¿Ves? Es casi que en el centro El zapatillo asqueroso este Este creo que es el dorado, eh Por favor Esto hay que arreglarlo, eh No tiene ningún puto sentido Que el pez se mueva así Te lo juro Te lo juro, no tiene ningún sentido Eso Ya empezamos Papillo, papillo Papillo Mira que he vendido varios dorados, eh Ups Zapatilla este Vale, dame el otro dorado Anda Que quiero ver lo del faro Por favor, te lo pido Supongo que al quitar la niebla Vendrán más NPCs, ¿no? Llegaremos a más islas también Vale Vale, paso de ese El tetra No ¿Cuántos pasos me quedan? Tres ¿Este es otro tetra? Sí, ¿no? Tiene pinta de tetra El dorado es el que se mueve Súper Ahí está Gracias El dorado es el que se movía Súper raro Lo que me ha costado Loco Los dorados Los cojones Qué lindos son Te doy la bienvenida a tu nueva casa Movirick Y movimick Mira, caña Anilla Se da al gancho O están mil, ¿eh? A ver No recógelo a eso A ver ¡Ojo! ¿Qué es ese bicho? ¿Era una águila? Y aquí hay nuevos peces Cinco, además Vaya espécimen más curioso Que tengo aquí Cráneo grande Pulgares oponibles Bípedo A no ser de que seas una sarigüeya Sin pelo Tengo la certeza de que me encuentro Con un auténtico humano Soy Nigel El biólogo del jardín Estudio la fauna y vegetación De las islas Pero la tormenta Destruyó todos mis apuntes Podría ser tan amable Como para ayudarme A recuperar Mi conocimiento perdido Recuerda Me necesito objetos únicos Del jardín A cambio de ellos Te daré una mochila más grande ¡Olé! Vale, pero lo dejamos por aquí ¿Vale? ¿Queréis que hagamos una pequeña serie? Yo no creo que el juego sea muy largo Pero me apetece hacerlo Si os ha gustado Un like ¿Vale? Activa la campanita Suscríbete Esas cosas gratis Que no cuestan nada Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente episodio De... De este maravilloso juego Me ha encantado Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!